Siempre te inventa la misma razón Que no tiene tiempo, no te presta atención Siempre está ocupado, según dice él Pero llega con perfume de otra en su piel Y tú sigues con él Y tú no sabes qué hacer Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca pidió Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Amor del bueno yo te quiero dar Y que tus conflictos puedas olvidar Si vienes conmigo, te enloqueceré Si a mí te pegas, no querrás volver con él Y tú sigues con él Y tú sigues con él Y tú sigues con él Y tú no sabes qué hacer Olvídalo, aquí estoy yo Olvídalo, aquí estoy yo Y tú sigues con él Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca pidió Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Que fue lo que pasó Que era así te invirtió Tú pensabas que estaba contigo No, eso se acabó Ven, ven, pégate, 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 pégate Ella no tiene tiempo pa' estar contigo Ni ser tu amigo, conmigo Tú vas a gozar conmigo Pa' vagilar Él casi ni te llama Ya ni te busca Y menos te ve conmigo Pa' ser al revés conmigo Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca pidió Déjame entrar en tu corazón Déjame entrar en tu corazón Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca pidió Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate De Venezuela es tu estrella Pa' que sean serios Que están escuchando viejos ¡Ey, Tivolina! ¡Me shower! ¡Salvasco! ¡Y que se nos quede ¡Y que se nos quede! 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 Gracias.